Hola, soy Paul, soy del País Vasco y estoy trabajando como animador en el Hotel Beatriz Playa aquí en Lanzarote, después de haber hecho el curso online de ACTIV. Tengo 22 años y he estudiado pedagogía. En mi tiempo libre supongo que a todo el mundo de mi edad, no sé, salir, estar con los amigos, siempre en la calle. Me acuerdo que una madre de un amigo siempre decía, si fuese esa gallina perdía esos huevos, no sé qué, siempre yo callejero. Quise ser animador porque desde pequeño me ha gustado mucho el mundo de bailar, hacer teatrillo, contacto con la gente. No sé, y como pensando, pensando, pensando en una crisis mental así que tuve, pues dije, mira, tiene que haber algún trabajo que englobe un poco de todo esto. Busqué por internet y contacté con ACTIV y animación. El curso online me ha parecido un curso muy bien adaptado para la gente que estamos haciéndolo desde casa. Era como si fuera un foro general en internet y ahí podías contactar con los profesores, con los demás alumnos del campus y podías hablar, podías ver si estaban conectados en ese momento para hablar, iniciar una conversación. Además es un curso muy bueno porque hablas en inglés, es el curso en inglés con toda gente de fuera, de otras nacionalidades, y es también un poco lo que luego te encuentras en la realidad. La parte teórica consistía en una serie de teoría que se nos ofrecía a nosotros y entonces teníamos que leernos la teoría, no era rollo estudiar, era leer y comprender la teoría para luego poder hacer una serie de actividades. Por ejemplo, me acuerdo del tema de la minidisco, me acuerdo que ponía un montón de libros y cosas encima de una silla y encima de los libros la cámara, para que me enfocara todo el cuerpo y se me hubiera grabado de arriba a abajo. Y luego bailaba en mi habitación disfrazado, sin disfrazar, con la música. Y después me acuerdo que iba donde mi madre y le decía, mamá, mira, ven a ver cómo he grabado el vídeo este, a ver si te gusta, a ver si lo tengo que repetir o a ver qué tengo que hacer para hacerlo mejor. La experiencia de hacerlo en casa y luego hacerlo en el hotel es muy diferente porque en casa está... Yo, por ejemplo, estaba solo mirándome en el espejo y no había niños, me los tenía que imaginar. O no había focos o gente, tampoco había aplausos, no había nada. Entonces ahora vienes al hotel y lo haces y es diferente porque la gente te aplaude, te anima. Entonces sales al escenario y te creces más, te lo crees más, entonces es muy diferente. Ahora trabajando aquí en este hotel, pues todo lo que hacía durante el curso sí que se hace aquí, pero claro, te tienes que adaptar a cada hotel y a cada grupo de animación y a cada cliente y a todas las características en donde estás trabajando. Recomendaría el curso sobre todo a la gente que se vea capaz o que se crea capaz de desenvolverse luego en este trabajo. Porque el curso está enfocado directamente para luego trabajar como animador. Entonces si tú de verdad quieres trabajar como animador o si este mundo te llama la atención, pues claro que lo recomendaría. O sea, yo estoy a gusto porque aprendes muchas cosas y sí que el trabajo en sí sí que es un poco como me imaginaba, pero pues más real. Ahora los chicos que salían en las fotos, soy yo el que está haciendo lo que hacían ellos, la ropa, todo. Es como, sí, lo que tenía yo metido en la cabeza lo estoy haciendo, así que guay. No, 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 no.